El Festival de Cine Juvenil La idea es que los estudiantes de grado noveno, décimo y once de Medellín, Itagüí Sabaneta, presenten sus producciones para escoger la mejor película, el mejor portal web y el mejor juego, el Excel tipo quiz. Este proyecto ha sido supremamente innovador para los estudiantes. La temática es libre, entonces hay estudiantes que han hecho películas de terror, hay gente que ha hablado sobre la comuna donde ellos viven. Los trabajos se reciben hasta el 8 de octubre y las bases del concurso se pueden consultar en losyoguis.wordpress.com Y hasta aquí nuestra emisión de noticias. Fíjense a continuación con el programa de Frente que hoy se emitirá en directo desde la fiesta del libro. Aquí en Telemedellín, aquí TV. Feliz noche. Sí, juegiste. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.